¡Al estilo de Los Huayapas! El estilo original es... ¡Al estilo de Los Huayapas! 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 ¡Sancha y va! ¡Gosate! 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 ¡Ríe! ¡Vaile! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Ríe! ¡Es un nuevo llamo de Perú! ¡Puntas! ¡Nuestro maravilloso público! ¡La gente de Calma! ¡Y de Hacieres Nievas! ¡Es amo! ¡De Hacieres Novo Cés! ¡Es la gente maravillosa! ¡La gente de estos puntos del Perú! ¡Presante y medios! ¡Los manos arriba a todos! ¡A ver! ¡Los manos arriba! ¡Guayapas! 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 ¡Somos los guayapas! ¡Somos los guayapas! ¡Mucho cariño para ti! ¡Somos los guayapas! ¡A ver! ¿Qué hacemos los chicos cuando las chicas nos tratan mal? Cuando las chicas nos tratan mal, nos hacen cocinar, nos hacen grabar los platos ¡Sí o no! ¡Y dice así! ¡Marcusa! ¡Ven por acá Margo! ¡Margo ven! ¡Ven Marcusa! ¡Tanía ahora mismo yo me voy! ¡Sin severa donde ir! ¡Vámonos lositos por acá! ¡Si! 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 ¡Si Y hasta aquí no yo me voy, sin saber a dónde ir, toda la culpa la que me toco y yo no lo puedo. ¡Dice! Así eres tú, así eres tú, que ahora en la vida me canta más. Así eres tú, así eres tú, que ya no somos. ¡Otra vez! Así eres tú, así eres tú, que ahora en la vida me canta más. Así eres tú, así eres tú, que ya no somos. ¡Otra vez! Así eres tú, así eres tú, que ahora en la vida me canta más. Así eres tú, así eres tú, que ahora en la vida me canta más. ¡Dice! Así eres tú, así eres tú, que ahora en la vida me canta más. Así eres tú, así eres tú, que ya no somos. ¡No somos. Así eres tú, que ahora en la vida me canta más. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Siempre me hacen llorar, siempre me hacen sufrir Mañana cuando me vayas llorando Siempre me hacen llorar, siempre me hacen sufrir Mañana cuando me vayas llorando Siempre me hacen llorando ¡Ah! 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 ¡Es la versión de Elito! ¡Angelito Breña! ¡Y los, 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 los Guayas! ¡Rip, rip, rico! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Zapatia, zapatia, 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 zapatia! ¡Vamos! 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 El Santa Rosa, con cariño, los Guayapas, compartiendo. ¡Feliz día, papá, papá! Donis Bécero, salud, salud Donis Bécero. Sí, y sentidos. ¡Arriba alianza, arriba alianza, arriba alianza, 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 alianza. ¡Arriba alianza, arriba alianza, 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 alian Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, salta, salta. Dime el menor. ¿Cómo fue Jesús? Rico, 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 rico Cintura, 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 cintura Sigue el ritmo, sigue el sabor Ayacucho, la mano salió a Guatea Chica, presión, también te demuestra Simpática, maravillosa Iriste ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!